Aquí caminando en las calles me encuentro con Condor y D. Hermano, estás empezando a chambear en esta cuarentena dinámica. ¿Cómo te va, querido, hermano? En el teleférico amarillo, hermano de Ponceca, mi roqueta blindada en esta pandemia nos ha obligado a tomar muchos caminos. Hay que trabajar, porque dinero, ¿de dónde? El primer día de trabajo. El primer día de trabajo. Dale una rima a toda la gente que va a escuchar tu rap duro de Condor y D. Aquí en el 2020, plena cuarentena dinámica. Creo en mi vida, creo en mi futuro. Creo en Bolivia, creo en lo seguro. Creo en mi vida, tengo fe en mi futuro. Creo en Bolivia sintiéndome seguro en esta cuarentena, pinche pandemia. Mira cómo lo hacemos, ahora hay que buscar la pega, la chamba. Trabajando aquí con mi hermano, Marraqueta, grabando, improvisando. Sí que sí, que nos uno a la música. Marraqueta, este es el rap de verdad, rap sin piedad. Gracias. Sí, cuando volveremos a Huacana. Ya hermano, gracias. Ahí está Condor y D en las calles, paseñas. Un aguante.